Ya está disponible la nueva versión de Reef Analyst, gente, donde podréis grabar vuestras partidas por fin vosotros mismos y luego exportarlas dentro del programa para poder ver todo, todo lo que necesitéis, los Champion Kill, los Highlights o experimentar simplemente con las miles de funciones que tiene la herramienta, hacer zoom, dibujar sobre el mapa miles de cosas que podréis hacer totalmente gratis, recordadlo también podéis haceros una lista de reproducción con los mejores momentos en cada partida para que podáis verlos de nuevo o ver vuestras estadísticas como siempre y poder analizarlas, incluso buscar al mejor jugador del mundo, Kanekro ¿Por qué no? Y aprender de él y todos sus campeones Ya sabéis, tenéis un enlace en la descripción, chicos, no os lo perdáis, hasta ahora Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Pyke, esta vez vamos a soportear con él Ya sabéis que me está molando mucho este campeón, así que vamos a darle cañita de la buena Esta vez support, como os digo, ignite, electrocutar, realmente full daño, o sea, tampoco vamos a andarlo con tonterías Voy a ponerme la E y así stuneo a este Y voy a tanquear un poquito Ahí estamos, suficiente Vámonos Deberían ponernos la Q, realmente, lo que pasa es que quiero echarle un cable a este hombre Y el stung Bueno, también nos vale, ¿eh? El stung para hacer un engage ahí que contrasta a gentes Bueno, una llana y una Caitlyn Vamos a ver si trincamos a la llana de vez en cuando y la vestimos de torero Vale, quería gastar las cargas, ya las he gastado Y ahora vamos a andarnos con cuidadito Me están viendo, voy a echarme para atrás Para que se le cure Ahí estamos Bueno, ya no es un puto coñazo de personaje Veremos a ver Qué podemos hacer contra ella Bueno, gente Ya habéis visto que estoy jugando mucho con Pyke Que me está molando mucho el campeón Y ahí lo llevas Vamos Vale, bien Muestra leado de puta madre Aprovechando la subida nuestra nivel 2 No me jodas, Olaf, tío Tenemos un Lucian Mito ¿Qué cojones es eso? Disculpas A ver, gente Voy a calmarme un poquito Porque ¿Cómo han subido los cabrones? De nivel Bueno, 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 bueno Han subido el 3, gente Yo todavía no Y me lo han liado ahí Con la subida de nivel Tengo que acercarme Bien Dale, 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 dale caña Bien Vamos, amigo Recordad que todo ese dinero Yo se lo doy a... A este tío, ¿eh? Al Varus Parte del dinero Vale, Varus Vamos Vamos a pushear, loco Yo te ayudo Todo lo que podamos No podemos calentar mucho Porque venga, Olaf Nos piste de torero, gente Vámonos Vamos a ver, gente ¿Dónde estaba lo del dinero Que yo daba a la peña? Ah, pero es solamente con lulti Eso no lo sabía Me acabo entera Bueno, espérate No voy a calentar tampoco A ver, puedo hacerme esto Y meter mucho daño, gente Pero... Voy a pillarme botas Y una espada Ahora en cuanto salga Que si me hago la daga dentada Podemos reventar realmente Pero no creo que traden ahora Y más hasta que yo tenga nivel 4 O sea, 6 Pero bueno, no se me ha sacado Una doble kill ahí Bastante rica, ¿no? Cómo hemos enganchado Con el larpón, ¿eh? En línea sí que me subo la Q Porque baja muchísimo El cooldown, tío Y claro La tienes cada rato Vale Me encanta Jugar con este campeón Lo digo en serio Me gusta muchísimo Y esto de que sea support, tío Me parece la puta clave Uh, si te doy, prima Si te doy Voy a coger esto No quiero hacer otra cosa más que coger El gordete Puf, si te trinco A ver, a ver Ven a pegarme Ven a pegarme ¿No quieres? Ven a pegarme Ven a pegarme ¡Eeeeh! Ja, ja, ja Chavales, os estáis calentando Lo malo de la llana, tío Es que me puede parar Algunos engage También Qué pesada es La puta llana Con las mierdas esas No se van a arriesgar Olav está en mi Eso es No Puta Voy a ir quitando las trapas Que yo ahora me lo curo ¡Ay, Dios! No quieren, eh Ya lo tienen Está muy, muy atrás Tío Muy cagadillos, eh Muy, muy atrás Qué hija de perras Se ha movido justo ahí, gente Qué putita Bueno, da igual Se ha llevado el kill Leche, tío Que tampoco nos viene mal Pero ahí justito Le he podido enganchar No se ha faltado nada Porque no tengo mana Para la E Y si me pilla a Olav Me mata Bueno, ahora sí que nos vamos a hacer La Daga en Tala No han limpiado mi ward, ¿no? Lo van a limpiar ahora, imagino No Cuidado con Yana, eh Creo que me había pillado Unas botas de velocidad 5 Y me voy a ir A full A hacer ramming ¿Cómo va a Olaf 0-2 ya? O sea, 2-0 ya, tío ¿Para quién ha gankeado, macho? Hostia, que el Giba 1-3 Hola Pues nada Dragón de free para ellos Encima el de fuego, tío Joder Puta mierda Voy a darme una vuelta No me ven llegar porque están peleando Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Venga Vamos a por Camille, ¿no? O sea, a por la tía esa Fiora Vamos, vamos Lo tiro dos veces Por si acaso Voy para abajo Varus Aguanta, hermano Esto es lo que os digo Me podría pillar unas botas de estas, gente ¿Han quitado mi guard? No, vale Pues voy a pillar botas de estas Y hacer mucho ramming Intentar carrilear la partida Con esto Varus ahora va a pillar más experiencia Está solito Un rato Que no le viene mal Mientras no sean agresivos con él No es mala idea Que nosotros hagamos ramming, ¿vale? Nunca es mala idea Pero Tiene que ser un poquito Autosuficiente Él también, ¿sabes? O sea, que no Y que no le puse mucho Bueno, en fin La sangre esté aquí No lo sé Vale Dale caña ahí Varus Que se piensen que estoy por ahí Haciendo ramming A lo mejor me han visto, ¿eh? Tienen un guard aquí, pero Vale No tienen guard, ¿eh? Por mis venas Hostia, que estaba el Olaf viniendo Cuidada Lo siento, Varus Espérate Espérate Se lo marca Uh, se lo marcó, papá Buenas, Varus Crack, titán Campeón Quería coger el gordete Ya nada No te pones en medio No está mal No está mal No te pones en todo 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 ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Que te como! ¡Yuhuu! ¡Venga, vamos! ¡El buen support! Bueno, no voy a comprar ningún otro pin porque ahí sigue, ¿sabes? Deberíamos de actualizar esta mierda, ¿no? Deberíamos. No estaría mal. Como idea, ¿eh? ¿No, gente? Así, como idea. ¿Qué me queda para oro? 400, vale. Necesito un poquito más de oro. Y lo actualizamos. Me falta mejor. Ok. Voy a mi. Joder. Un día haciendo su trabajo. ¡Sí, señor! ¡Vale! Tienen visión, ¿vale? ¿Veis que no me curo? Eso significa que tienen visión mía. Cae un guard. Vaya, tío. Lo tenía que haber soltado. ¡Oh, qué pena! ¡Fuuu! Lo tenía que haber soltado. ¡Qué pena, gente! Podía haberla ejecutado ahí. De la puta llana. De las pelotas. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando? ¡Qué te pillo! ¡El culete! Necesito los 700, tío. Un agente despreciable merece un muerto despreciable. ¡Fuuu! 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 ¡Vamos! No he llegado gente Que puta Que vengas coña Vámonos El buen support Estoy supporteando gente Que queréis Vale pues Va esto Y hemos dicho actualizar esta mierda Cuando tenga dinero Vámonos Papá Espera te voy a cambiar Cuanto dinero da esto tio Oro total garantizado 600 No esta mal Nada mal No Te voy a behöver No Si No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, mira! Lo del dinero este, tú ¡Ada! Tinerito Mi parte del trato Está todo guapo este personaje Está increíble ¿Mite, hermano? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! GG Pues nada Mind support desde la beta Está más roto esto A ver, no es que esté roto Pero es que está guapísimo de jugar En serio, ha jugado bien el barco Los hemos reventado Y mira que la primera fase de líneas Tampoco he hecho mucho al principio Porque No podíamos tampoco hacer demasiado Vamos a ir tirando algún ganchete y poco más 905, lo típico En un support, vaya Joder, madre mía, como pega Es que me encanta jugarlo, de verdad 9000 de daño, y es el que menos ha hecho Pero da igual, si es que yo estoy ahí para asesinar A 1, 2, 3 Es la polla, tío, me encanta Me divierte muchísimo este campeón Bueno, a ver, runas, electrocutar, aquí no hay mucho que cambiar Es muy parecido a lo que llevamos en jungla Pero bueno, quizás aquí He cogido el cazador incesante Por tirar bien las W y la E Que realmente renta Electrocutar, impacto repentino Y el impacto repentino He estado pensando si pillarlo o no Porque luego tenemos el golpe bajo, ¿vale? Os explico Golpe bajo Es una habilidad que se la metes Si al tío le metes la Q y lo atraes Entra Si le metes solamente la Q Con el slow, creo que también entra La Q Dándole un click solamente, quiero decir Luego tenemos el que lo lanza Y lo trae Ese también lo entra El golpe bajo Y luego con la E también entra Sin embargo, puedes fallar ¿Vale? Tanto la Q o la E Son skillshot Los fallas Entonces si los fallas no entra el golpe bajo Por lo tanto he optado por meterme el impacto repentino Que lo cojo casi Con cualquier personaje que tiene algún dash O alguna cosa Siempre cojo impacto repentino Porque me parece brutal El tema de la letalidad Pero el golpe bajo Le viene mejor a Pyke Porque es daño Verdadero Que haces en ese momento Igual que le viene bien El piroláser Igual que le viene electrocutar Todo lo que sea aportar daño A los golpes de Pyke De así, de repente ¿Sabes? Es muy bueno Porque baja la vida Y por lo tanto Al hacerle más daño Tienes el rango de ejecución Lo antes posible, ¿no? Es lo que más te interesa Con este campeón Sin embargo Como os digo Al final he decidido coger impacto repentino Porque aunque falles la E O la Q Al tirar la E Que es un dash Siempre vas a tener impacto repentino puesto ¿Vale? Entonces, bueno Es como asegurarte De que siempre vas a tener Un poco más de daño No haces más daño Con golpe bajo Pero también depende Porque si con impacto repentino Le metes muchos golpes Al final le sacas más provecho A la letalidad Del impacto repentino, ¿no? Pero bueno En definitiva Si queréis más daño Golpe bajo Pero sed conscientes De que Si fallas la E o la Q No le aplicas el golpe bajo Aunque deberías darle ¿Vale? Y si queréis jugar un poquito más A lo seguro Impacto repentino Que es lo que le he puesto yo Colección de globos oculares Si o si Cazador incesante Para no fallar la sed Como os digo Para correr más con la E Con la W Piro láser Meter daño Y celeridad Porque con la W Y con la E Realmente pillas Un bonus de celeridad Bastante chulo Y aplicas un poquito de daño En los primeros golpes Bueno gente Pues este es el amigo El amigo Pyke Ese support tan chulo Que ya sabéis Que mola mucho Ese support Que Que soportea muy bien Con una Black Cleaver Y con un Dractar En fin Espero que os haya gustado Gente Vais a ver bastante A Pyke Por aquí Porque realmente Me gusta mucho Me lo estoy pasando muy bien Con él Y Poco más os puedo decir Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao Chao